Vamos a hacer foros, ya por lo pronto ya tengo en Matehuala, hablé con el presidente municipal, en Tamazunchale vamos a hacer otro por región para ver cómo ayudarlos con sus atlas de riesgo, que lo tienen muchos, muchos no lo tienen y otros ya lo tienen caduco. Para eso van a ser las mesas de trabajo que vamos a hacer por región, para actualizarlos y ayudarlos obviamente a cada comité municipal de protección civil. Me da mucho gusto que estén interesados en este tema tan sensible y de tanta preocupación para la ciudadanía como es la protección civil. Simplemente para el día de mañana que se quiera construir, por ejemplo, vivienda, se debe de tener este atlas de riesgo para saber en dónde sí se puede construir y que sea un lugar seguro, que no sea un lado de, por ejemplo, una montaña, un cerro, un río que se pueda desbordar, que haya una falla sismológica, etc.